¿Acaso nos han capturado? Nos han capturado, tú ¡Hola, amigos de Star Wars! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo rompiendo jarrones en Star Wars No, estamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior, justo cuando combatimos contra la hermana Inquisidora, descubrimos que era la antigua Padawan Ostras Es una tumba que está enterrada, de hecho Y bueno, vamos a ver porque supongo que cada vez se ponen más interesantes las cosas en lo que es la bueno, la serie esta, vaya, o sea que Vamos a ello LOL, mira, 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 mira Es la Inquisidora, tú A ver, estaba claro que la segunda hermana iba a ser la Padawan de la chica porque más o menos es algo que viene ocurriendo sistemáticamente en Star Wars, ¿no? O sea por ejemplo Kylo Ren es el Padawan de de Anakin iba a decir de de Luke Skywalker entonces es algo que es muy recurrente en Star Wars, ¿no? que siempre pasa, o sea en plan de que el renegado es el que está vale, vale uno de los robots estos ay, madre mía he intentado darle intentado darle al uno, ¿vale? ya está no quería darle al no quería darle al dos quería darle al uno perfecto pues eso, es algo que ocurre de manera bastante recurrente en en Star Wars vale, aquí lo que va a haber que hacer, ¿no? lo de siempre ah, esta pero esta pelota está rota ¿y ahora qué? pues por aquí habrá que ir digo yo pero esto no se abre vale, aquí hay una ahora voy BD1 bueno, igual ahora ya no puedo ir, ¿no? o sí oh, guay amigo mío estos dispositivos simulan la fuerza gravitacional del planeta ese es Córdoba parece que se trata de su tema central vale, otra para meditar aquí ni voy a guardar ni nada porque de momento tampoco tengo nada así que supongo que en este episodio desbloquearemos lo que es la atracción, ¿vale? o sea se te acaba el tiempo ¿para qué? mis exploradores localizaron un artefacto interesante al fin me he equivocado deslocalizaron un artefacto interesante al final de esta tumba lo estoy estudiando ¡hala! que bien Córdoba estaba bastante obsesionado con los cefos quizá tanto como para ocultar el holocrón entre sus huesos sí, pues a ver cuántas prendes ¡oh! ¡fuera! vale y a ver esos dos de ahí venga valientes no lo entiendo o sea si estoy dándole a esto no entiendo por qué el segundo disparo no no lo termina de de esquivar o sea es algo que no entiendo esto lo puedo usar ¿no? en teoría vale vale no seas cabezón que aquí tiene que haber algo vale son imanes igual hay que volver a pararlo sí vale en el anterior jugábamos con el aire y en este vamos a jugar con la capacidad de los imanes muy interesante todo ahora una pregunta interesante es a ver una pregunta interesante hubiera sido es este robot habría este robot se habría despertado si yo no lo hubiera pegado eso es una pregunta interesante vale vamos a ver madre mía están pasando un montón de cosas con oye hay mogollón de cosas para guardar por aquí ahora ya os digo que aquí va a venir algo interesante ahora seguro o sea estoy seguro vale esta es la nueva habilidad no sé muy bien lo que puedo hacer aquí supongo que esto lo conseguiremos con la nueva el nuevo tipo de fuerza mira esto que guay adiós pobrecito no puedo dejar de sentir un poco de pena algunas veces por los soldados imperiales venga ya tío estaba hecho perfecto hombre vamos no me digas que no lo he hecho igual antes en fin vamos a ir con las matas estas de las muy bien plantas de esas corre blistering cada minuto entran más de mis soldados en esta tumba te ves a enfrentarte a mi sola si tu droide no hubiese intervenido te habría matado fácilmente bueno yo no estoy tan seguro no pasa nada colega tú ignórala si tu droide no hubiera intervenido ahí está vale imantado vale no 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 que ahí si que lo tenía que usar no no volved volved muy bien venga valiente otro tiro veis o sea el segundo tiro no lo entiendo porque no lo puedo esquivar nunca no lo entiendo muy bien y es algo que me me pone de un poco de mala leche sinceramente te veo ahí abajo venga pringao que te vas a ir daños leves pringao bueno a ver a ver quién es el pringao ahora madre mía a ver ahí estaba perfecto tío porque no he podido saltar ahí no lo entiendo hay algunas cosas que son un poco ortopédicas a ver hay que hacer algo aquí ¿no? ahora vale en fin son cosas que como voy a toda leche no las veo ¿sabéis? uy uy qué susto qué susto me ha metido el asqueroso tú bueno a ver la planta esta vale ojo porque por arriba no puedo ir ¿no? no tengo que ir hacia abajo supongo vale vale supongo que también lo podría haber usado podría haber usado el uno ¿sabéis? para ralentizarlo vale aquí simplemente saltar son puzles que te van poniendo a tu alcance venga chaval ni lo intentes me encanta empujar a la peña en con la fuerza tío o sea ¿para qué eres Jedi si no usas la fuerza ¿sabes? bueno bueno uno de esos bichos a ver a ver a ver bicho déjame que me levante ¿no? no entiendo por qué no he podido pegarle el último golpe pero bueno imagina la de artefactos que el imperio habría pasado por alto si no hubiera intervenido en este planeta asqueroso seguro que vale la pena el proyecto barreno tuvo un precio muy alto soldados de asalto y trabajadores son prescindibles eres un monstruo vale soy lo que sir me hizo estaba claro que había que hacer eso claro para mí al menos atajo desbloqueado vale vale otro de esos pringas bueno tío ¿qué qué? ¿aprovechas a pegarme cuando le estoy dando al bicho ese o qué? chao ¿sabes? aprovecha a pegarme cuando vete aquí cuando con el bicho vale ¿hacia dónde? hacia aquí ¡ay! que susto me ha metido la rata esa venga adiós ¡acabemos con él a distancia nos irá bien vale vale ¿puedo hacerlo? ¿puedo hacerlo? ¿quién falta? a ese de ahí estaba yo diciendo ¿quién está diciendo puedes hacerlo? ¿puedes hacerlo? ¿puedes hacerlo? ¿puedo hacer de facto a mi nave para analizarlo? joder ¿veis? aquí hay algo que tengo que usar que todavía no puedo usar ya lo vais a ver dentro de nada voy a aprender algún nuevo tipo de poder para con la fuerza o algo así a ver vale tengo que venir para aquí hay que ir así ¿no? rodear el pilar este agarrarme a los bigotes ahí está lo bueno es que si le he dado una vez a trepar ya no tengo que seguir dándole a trepar ¿sabes? nos vamos a poner lo más alto posible ¡ay! muy bien es que este es un jefe parece un mono en vez de un jedi mirad lo que os digo ahí está ahí hubiera estado guapo que muy bien supongo que esto será para pararlos ¿no? y que me dejen tranquilo y ahora hay algo por aquí que se puede investigar no yo destrozando todas las vasijas ¿eh? cuando estamos intentando buscar artefactos a ver que asquerosa tío la pava esa vale ahora yo creo que sí que voy a meditar y voy a guardar o sea voy a voy a descansar simplemente para tener los viales ¿sabéis? en forma ¡oh! lo que de peña vale vale entonces vale supongo que por ahí se puede ir ¿por aquí puedo ir? no no bajes la guardia vale vamos por aquí me di cuenta me di cuenta de una cosa al inspeccionar este sarcófago es un lugar muy práctico para deshacerse de las molestias me has atraído hasta aquí ¿todo era un plan tuyo? sí tienes el ingenio de un chatarrero me ha alcanzado arriba nos las vas a pagar vale se ha pegado el ataque te alcanzaré uy 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 puedes hacernos frente sí ida por él macho no os caigáis por fin no te acerques no te acerques no te acerques fuerza los Jedi bueno bueno ¿qué hace este? vale 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 esto tenía que pasar ¿no? para quien no lo sepa yo aquí no puedo estar haciendo nada ¿vale? vale ¿dónde está la fuerza? ¿veis? es lo que os digo vamos a aprender un nuevo poder a traer como molan los pies desaparecen a los de Spore que supongo que será el 3 ¿no? vale esto parece cuando Luke estaba colgado ahí estaba colgado en la cueva del Yeti ¿sabéis? nos conecta ahí está tira de objetos y de enemigos con la fuerza como por ejemplo la liana esa a ver vale esto es el cacharro es a ver tío o sea más falso imposible tío madre mía yo también soy ay de verdad blistering me gustaría saber si lo puedo pillar mientras mientras salto ¿sabéis? ¿veis? no entiendo ¿qué leches ha pasado ahí tío? yo estoy trepando bien a ver si ahí está sí lo puedo pillar también mientras vale vamos por aquí me han dado los cefos ¿eh? que son estos vale ¿y ahora qué hay que hacer aquí? eh vale entiendo como mola este nuevo poder así os lo veo no te lo esperabas por suerte me permito un margen de error vale vamos ahora porque seguramente tendremos nuevas habilidades ¿vale? para ahí está o sea oye tío de verdad árbol de habilidades árbol de habilidades y vamos a ver porque tendremos habilidades ahí está sintonía mayor con la fuerza esto por supuesto ¿qué necesito? dos puntos de habilidad lol tres puntos de los enemigos grandes el empujón poderoso que permite acá lanzar grupos de enemigos vale pues tenemos que ir ahorrando entonces porque esto no me interesa de momento esto sí me interesa porque ya estamos teniendo problemas con con el nivel máximo de fuerza que no tenemos suficiente así que sí está bastante bien vale pues voy ahora a salir porque supongo que tendré que volver a la nave o algo ¿no? alza el cartel de Mictrul ah vale no pues vamos a seguir directamente por aquí y ya está es que iba a hacer un pequeño cortecito para no andar rayándoos tampoco ¿sabes? pero bueno si no hace falta de momento ¡bueno! ¡no! fuera ahí está vale lo quiero escanear BD1 te oigo BD vale ahí está lo tengo que enganchar aquí ¿no? bueno tío ¡cuidado! ¡luchad! ¡vamos cobarde! ¡no podemos detenerlo! ¡atrapadlo! ¡bueno, bueno, 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 bueno! ¡está esquivando muy rápido! ¡es hombre muerto! ¡un cañazo! ¡un cañazo! vale vale no he podido defenderme solo porque estaba haciendo esto tío o sea es fácil vale 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 vamos a mirar el mapa vale hay que seguir hacia adelante ¿no? simplemente muy bien yo soy tonto tío jajajaja vale vale y aquí exactamente lo mismo ¿no? ahí está se activa el chip ¡ostras! un boliche de esos bueno, bueno se están pegando aquí como 20 tíos ¿no? pues se ha dado el boliche yo creo que andáis un poco flipados ¿eh, amigos? vale supongo que tendré que subir arriba ahí está ahí está ¿qué hay que hacer aquí? ah, nada no hace falta ya estaba hecho antes no voy a meditar porque me van a salir todos los bichos pero sí que puedo venir aquí y pillar esto que queríamos pillar que es bastante importante fuerza máxima aumentada que ya está ahora por ejemplo en la última pelea esta ya estáis viendo me gusta lanzar a la gente por ahí y no los he podido lanzar porque soy o sea porque tenía poca fuerza ¡ostras! ¡tú! ¡mátalos arriba! ¡estos! 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 solo un impacto Ale Miércoles ¿Y dónde lo tengo que poner esto, tío? Ah, vale, aquí Aquí no podré Vale, supongo que tendré que venir por aquí Ahora ¿Veis? El robot ese es lo que os dio Ni lo he tocado Y ha pasado de mí, pero vamos Vale, madre mía, tú Y aquí tengo que hacer el qué ¿Alguien me lo explica? Te encontré, intruso Ojo Pero estoy seguro de que aquí hay que hacer eso Mira, de hecho No me dejan otra cosa que hacer esto Más glifos A ver, ¿puedo avanzar mientras? Sí, ¿no? A ver, en realidad Se lo quiero tirar a eso Porque No sé si me deja, ¿eh? Hacer eso que quiero hacer O sea, mira No Con la cascada esa no puedo hacerlo Vale A ver Es algo de los incensarios Sí Déjame ver Un eco de la fuerza, ¿no? Lo encendían por respeto y reverencia Al sabio enterrado aquí Hay una cabra de esas, ¿eh? Fuera, bicho Pues no sé si tenía mucho respeto Porque al final Está todo esto lleno de ratas, tío No sabían ni siquiera Limpiarlo, ¿o qué? No, tío ¿Veis? Ahí, por ejemplo, no quería Eh... ¿Qué leches? Ahí me están vacilando A ver Ahora Hay que ir con el incensiario este, ¿no? Supongo Vale, vale Ojo Vale Vale A ver A ver A ver A ver, por favor Vale Vale Un último eco de la fuerza ¿Esto será un cepo o no? Los restos de un soldado cepo Sí Lo ejecutaron por robar una ofrenda del sabio Secreto descubierto Bien, pero A mí esto solo me ha servido para eso En serio, tío Bueno, después de ocho horas De estar con un puzzle Creo que ya Lo he completado Madre mía De verdad, eh O sea, había que tirar una maldita Lámpara A unas enredaderas Y no podía No podía hacerlo Sí, el que se ha llevado la pava, ¿no? El mío, mira bien Es Mixtrull en la cámara de Vógano Ves que lleva algo en la mano Según esto Diría que este objeto Permite que los usuarios de la fuerza Sientan los misterios de la cámara Lol Esta es la llave y la guía El Astrium Zefo El Astrium Zefo ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Habría que investigar más, pero No sé qué hay que hacer Pero ya el imperio tampoco le interesara, ¿no? En principio Una llavecita Muy bien Vale, pues parece que estamos fuera ya, ¿no? Y parece que hay que ir hacia allí Muy bien Veremos a ver qué cosas nos esperan aquí al otro lado Pero creo que ya hemos terminado esta zona, de hecho ¡Era una trampa! Vale, vale Parece que lo hemos pillado ahí ¿Despertar? ¿Cómo que despertar? ¿Acaso nos han capturado? Nos han capturado, tú No, BD1 no está con nosotros O sea, todo era una trampa, tío Sí, sí Vas a tener tu espada láser Después de que te hayan capturado Genio Menudo genio el tío este Bueno, tenemos la fuerza A ver cómo sale de aquí Donde quiera que estemos Salimos por ahí Pero Obviamente Ya lo vamos a dejar para el capítulo Que viene ¿Esto se puede hacer algo? ¿Eso es un cable eléctrico? ¿Dónde se podrá enganchar esto? Seguro que hay alguna zona donde engancharlo ¿A que sí? Aquí, por ejemplo O en la puerta ¿Dónde se puede poner esto? Ni idea, chicos y chicas Bueno, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ahí tenéis dos vídeos Lo veremos en el siguiente ¿Adiós?